Esto... ¿A vosotros os parece que el jardinero está bien? Soy una margarita. ¡Regadme! ¡Uy! Puedo solucionarlo. ¡Creo! ¿Qué? ¿Qué pasa? Oh, no pasa nada. Es que te alcanzó una magia de dragón muy loca y te creías una flor. Lo normal, ya sabes. ¿Qué? ¿Lo normal? ¿Y si me matas? ¡Gracias! 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 ¡Qué vergüenza! Esperaba más de un evento en Altos de Céfiro. ¡Ay, no! ¿Te ha molestado un... ¿Dragoncito verde? Bueno, grande. Con cuernecitos adorables. Porque normalmente es muy bueno. ¿Qué? ¡No! He estado una hora en el mostrador. Y ni rastro ni casco de un camarero. ¡Ni uno! ¿Cómo voy a conseguir una bebida aquí? Ah... Es decir... Danos... Esto... Danos un segundo. Lo solucionaremos. ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que tenéis clientes esperando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hahan! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sani! ¿Me ayudas? ¡Claro! Se supone que esta noche tengo que dar una cena, pero la fruta que iba a utilizar en la ensalada es un poco... pequeña. ¿Podrías hacer un poco de magia de Pony y hacerla más grande? ¡Sin problema! ¡Ensalada de frutas, marchando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ya era hora! ¡Llegáis tardísimo! ¿Tardísimo? ¡Gracias! Sois los ayudantes del evento que estaba esperando, ¿no? Tenemos mucho que hacer y la gala tiene que ser perfecta para la princesa Pip. Eh, claro, ¿por qué no? Creo que no te ha reconocido, Pip. Vale, hora de transformar este desastre en una gala. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí. ¡Gracias! 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 ¡Lo logramos! ¡Yujuu! Será mejor decírselo a la organizadora de eventos. Eh, ¿qué hacéis otra vez aquí? Creía haberos dicho que arreglarais el desastre. Arreglado y listo. ¿Qué puedo decir? Somos mega eficientes. ¿Y qué queréis? ¿Una medalla? Todo tiene que estar perfecto. Dicen que la mismísima princesa Petals va a venir. Tranquila, jefa. Tengo la sensación de que a la princesa Pip le va a encantar. ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás, amigo? ¿Creéis que ha pasado por aquí? ¡Mirad! ¡Gracias! 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 Pero... ¡qué pese... ¡Estupendo! Ahora pon cánete emoción por la gala. ¡Ah! ¡Genial! ¡Ay, no! ¡Esto es! ¡Horrible! ¡Es súper horrible! Vamos, hay que encontrar a Chispis. Será la fuente de la niebla. 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 Creo que él. Estaba justo aquí, hace un segundo. No pasa nada, lo encontraremos. Oh, oh, parece que hay otro caso de confusión por anomalía. Misty, utiliza tu magia. ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Estás bien? Te ha afectado la magia. ¿En serio? Espero que se haya grabado. Estaba retransmitiendo todo este rato. No. No. Bueno. No. 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 Donc. No. Soy yo o por aquí hay muchísimas anomalías Hay mogollón, tenemos que estar más cerca de Chispies ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos, hay que seguirlas. Me juego los cascos a que Chispies está donde toda esta locura. Vamos, hay que seguirlas. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Es Chispi! ¡Ahí es delante! ¡Mira! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Veo a Chispis. Seguidme. ¡Chispis! 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 ¿Dónde estás? Ahí está. ¡Chispis! ¡Por fin te encontré! ¿Estás bien? Me has dado un buen susto. ¡Hay que ayudarlo! ¡Antes de que vuelva a desaparecer! ¡Vale, ponis! ¡Activad esos cerebros! ¡Tenemos un dragón enfermo que animar! ¿Alguna idea? ¡Volar! Eso es, Diver. Divertirse mola, ¿no? ¡Ya sé! ¡Sopa de brócoli! Es verde, asquerosa y sanísima. Y un buen libro. Tengo un ejemplar de las crónicas de Chevalia. ¿O una canción? ¡Ponte bueno, dragóncín! No soy pediatra de dragones, pero un batido helado siempre me da un subidón. ¡Hala! Me gusta la idea. Los batidos molan. ¿Un batido, Chispis Malarkey? ¿Te apetece? ¡Creo que quieres uno! ¡Un ingrediente del batido! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 De chispis. 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 ¡Ay, no! Si esto sigue así, vamos a tener muchos problemas. ¡Esto valdrá! 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 Chispi se está empeorando Hay que darse prisa Tengo todos los ingredientes, nutritivos y deliciosos Tengo todos los ingredientes 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 Tengo todos los ingredientes